Este es el pronóstico para este verano 2023-2024 Para estos meses de diciembre, enero y febrero Te voy a estar contando si este verano será más lluvioso Si se vienen olas de calor Así que bueno, quédate que te voy a estar contando todos los detalles en este video Bueno, comenzamos con la temperatura De este pronóstico climático trimestral que publicó el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, sobre el norte, en la zona del NOA, el noroeste argentino Se espera una mayor probabilidad que haya temperatura superior a la normal Indica que no se descarta que hacia el extremo norte y noroeste del país Continúe observándose una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas Pudiendo favorecer eventualmente la ocurrencia de olas de calor Mientras que sobre la región de Cuyo, y hacia el oeste y sur de Patagonia Se esperan temperaturas normales o al menos superior a la normal Pero con una menor probabilidad Y bueno, mientras que sobre la zona gris En la región del litoral, este de Buenos Aires y este de la Patagonia Se esperan condiciones normales de temperaturas Y la región que se encuentra sin pintar, el NOA blanco Bueno, eso indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia Y bueno, en cuanto a la precipitación, sí, por los meses de diciembre, enero y febrero Se ve una mayor probabilidad de lluvias sobre la región del litoral Que se encuentra con la mayor probabilidad, sí, la región del litoral Bueno, también en la región del norte argentino En la provincia de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis El este de la Pampa y Buenos Aires también con precipitaciones superiores a las normales Y bueno, el SMN también indica que no se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal Especialmente hacia el centro este, sí, y noreste del país Luego en la región de Culla con precipitaciones normales o superior a la normal Con condiciones normales sobre el este de la Patagonia Y bueno, en la región del noroeste, sí, en la región del NOA Y oeste de la Patagonia Con precipitaciones normales o inferior a la normal Va a llover menos en esa zona Y menos va a llover en el sur de la Patagonia Donde se espera que va a ser inferior a la normal Así que vamos a tener un verano lluvioso en buena parte del centro oeste del país Y en la región del litoral Bueno, también el SMN ha compartido estas imágenes satelitales Desde el mes de septiembre a noviembre Y muestran claramente el cambio impresionante, sí De la humedad del suelo Por las intensas lluvias que se estuvieron dando en estos últimos meses Así que bueno, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete Si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo Le mando un abrazo fuerte Y nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Chau